¿Has podido contagiar? No, no, ¿para qué? Mejor así, natural. Bueno, sí, solamente fue una vez, pero una vez nada más. Con una sola vez que no hayas tenido sexo seguro, basta para contagiarte de VIH. Bueno, ¿y ahora qué sigue? Tendrás que tomar medicamentos para tener tu sistema inmune en buen estado. Y es importante que le avisas a tus parejas sexuales que estás enfermo, para que ellos también se hagan la prueba de VIH. Tengo VIH. Ay, ya estás aquí. Qué bueno que estamos solos porque tengo que pedirte algo. ¿Qué quieres? No te le acerques a Sergio. No vaya a ser que se convierta en un maricón como tú. Ay, Roberta, por favor. Mira, ahorita... Ahorita no tengo ganas de hablar contigo, ¿sí? Estás loco si piensas que me voy a quedar callada. Eso te pasa por ser un rarito. Solo esto nos falta. Deja eso, son cosas mías. Eres un tidoso. Tienes que largarte de esta casa para que no nos contagies. ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¿Cómo eres de decir a lejos de aquí? Ay, por favor, Román. Tu hermano necesita de tu apoyo ahora que sabemos que está enfermo. ¿Pero de qué enfermedad? La que le da solo a los homosexuales. Es increíble tu ignorancia. A pesar de que soy mayor que tú, sé que eso no es verdad. Cualquier persona se puede contagiar de VIH si no tiene relaciones responsables. Y eso fue lo que a ti te pasó. A pesar de que te pedí que te cuidaras. Perdóname, tía. Perdóname, tía. Perdóname, tía. Si quieres solucionar las cosas, te has convertido en un problema. Hay que esperar a que se calme un poco para poder hablar con él. Lo que tienes es una enfermedad controlable. Y si le echas ganas vas a estar bien. Ay, hijo. Buenos días, galán. ¿Cómo amaneciste? No, espérate, espérate. ¿Qué pasa? No me digas que te vas a hacer interesante. No, no, mira, siéntate. Tenemos que hablar. ¿Qué es lo que pasa? Mira, ayer fui con el doctor y me dijo que... tengo VIH. ¿Qué? Pero no te preocupes. Porque nosotros siempre nos hemos protegido. Y si te lo digo es porque el doctor me dijo que lo hiciera. Además, no creo que te haya contagiado. Pues más vale que sea así. Porque si me pegaste algo, te mato. Porque si me pegaste algo, te mato. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Cómo que quién es? Soy yo, Ernesto, Roberta Ni lo sigas intentando Porque cambié la chapa, ¿eh? No debiste hacerlo sin avisarme ¿Y qué hacen mis cosas afuera en la calle? Ya no vas a vivir aquí A ver, ¿qué tonterías estás diciendo? Esta es mi casa Ya no, Ernestito Perdiste ese derecho al volverte un sinoso No te quiero cerca de mi familia, ¿entendiste? Pero esta no es tu casa Además, ¿tú qué crees que voy a hacer? Ese es tu problema Vende el coche que te dieron tus papás O a ver qué se te ocurre Porque aquí no vas a vivir Bueno, ¿tú estás loca, Roberta, o qué? ¡Roberta! ¡Roberta! Ernesto sigue sin contestarme ¿Cómo fuiste capaz de correr a mi sobrino de su propia casa? Porque no voy a exponer a mi familia Si se quedaba aquí y después todos íbamos a estar enfermos de SIDA ¡Ay, mamá! No es por faltar este respeto Pero te pasas de ignorante El VIH es lo que tiene mi tío Y no es de contagia como una gripa Es muy difícil contraerlo A ver, a ver, niñita No me hables así que soy tu madre Y me podrán decir lo que quieran Pero mi familia es primero, ¿eh? Ernesto También es tu familia, ¿eh? Ay, usted sabe de qué hablo, señora Ernesto no lleva mi sangre Es el hermano de mi esposo Que es muy diferente Aún así No tenías por qué correrlo de su propia casa Lo hubieras pedido a Román que se mudara Mi esposo tiene tanto derecho sobre esta casa Como es enfermo Así que no tenemos por qué irnos Tú lo acabas de decir Román tiene el mismo derecho que Ernesto Y no lo vuelvas a correr de esta casa Porque te las vas a ver conmigo Ahora, dinos dónde está Yo qué voy a saber Mientras menos sepa de ese sidoso mejor ¡Ay, mamá! Cállate ¿Ahora qué vamos a hacer, tía? Encontrar a Ernesto Ay, sin importar lo que tu madre piensa Él tiene que regresar con nosotros ¡Ayuda! ¡Ayuda! Ni le hagas de emoción Ni dame todo lo que traigas Sí, sí, sí Espérame Ven, ven A mí el celular Aquí está Ya, ya, ya Enseñense a cargar dinero Y tu tía y tu hija estuvieron a punto de comerme viva Pero no me importa Tu hermano no podía seguir en esta casa Le diste haberme avisado que lo ibas a correr ¿Para qué? ¿Para que te pusieras de tibio Y siguieras permitiendo que Ernesto se quede aquí? Hay forma de hacer las cosas Pues a ti no te salen muy bien ¿Eres alérgico a algún medicamento? Eh, no, no, que yo sepa ¿Sufres de diabetes o depresión alta? No ¿Tienes alguna enfermedad crónica como cáncer? VIH Eh, me, me acaban de detectar VIH Lo siento, pero aquí no te podemos atender ¿Cómo? Pero se me duele mucho mi mano, doctor Lo único que puedo hacer es Darte unas pastillas para el dolor Pero vas a tener que buscar otro lugar Aquí no tenemos No podemos poner en riesgo al resto de los pacientes Lo siento Disculpenme por llegar tarde Pero es que tuve un accidente No estamos aquí por eso Ya me enteré que estás enfermo de VIH Sí Sí, sí tengo VIH Pero eso no va a afectar en nada a mi trabajo Se lo aseguro Pero va a alterar el ambiente de trabajo Y no es conveniente para la empresa ¿No es así, Guillermo? Sí, señor No creo que nadie quiera trabajar con un maricón Mucho menos con un CIDOS Y yo estoy de acuerdo en eso A partir de este momento Ya no trabajas en esta empresa Estás despedido por estar enfermo de SIDA La Fuerza Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Y fue ahí donde tu mamá quedó embarazada? ¿Y eso qué? Si mis papás se hubieran querido divorciar, no hubieran sido los primeros ni los últimos, tío. Eso lo sé. Pero la llegada de tu hermano no solo salvó su matrimonio, también una felicidad que habían perdido por la rutina y que a ti hubiera perjudicado. ¿Cómo puedes estar tan segura? ¿Cómo puedes estar tan segura? Por la experiencia que me da la edad. Cuando creces en una familia que está rota, los valores son muy diferentes. Es tu esposa. Ella creció con padres divorciados y no se tocó el corazón para echar a tu hermano a la calle. Lo hizo para proteger a nuestra familia. No me digas que tú también crees en las mismas tonterías que ella. Si Roberta corrió a Ernesto fue porque no entiende la importancia de la familia. Piénsalo, hijo. Yo sé que tú no eres malo porque tus papás te dieron buenos valores. Ernesto nos necesita más que nunca. Necesita más que nunca. No solo por su salud física, sino también para ayudarlo a sanar el corazón. Claro que sí, tía. ¿Ya viste la hora que es? ¿Por qué llegas a esta hora? Porque fui a buscar a mi tío. Yo sé que a ti no te importa, pero a mí sí, y mucho. No voy a dejar que me sigas contestando así de grosera, niña. Y tú deberías de decirle algo. Está bien que quieras encontrar a tu tío, pero no es correcto que te expongas de esa manera. Está bien, trataré de llegar más temprano. No me apoyes tanto, ¿eh? Está preocupada por Ernesto. Ella y él siempre han tenido una muy buena relación. Cosa que Paola ya tiene que olvidar. ¿Cómo puede querer a un sidoso? Ernesto está enfermo y no por eso lo tienes que despreciar. Más vale que cambies de actitud, Roberta. Si te das cuenta, tú eres la única que cree de Ernesto. Eso quiere decir que tú eres la que está mal. ¿Cómo estará Paola? ¿Te interesa un boleto para una rifa? Ay, señora. ¿Qué se vendiendo a estas horas? Sí, ya es noche, pero me entretuve en la casa hogar donde soy voluntaria. Mira, ¿no te interesa un boleto? Es para una buena causa. Esos niños los necesitan. El premio no es mucho, pero piensa en la satisfacción de ayudar a los que más lo necesitan. Está bien. Deme dos boletos. Yo sé bien lo que es tener la necesidad de querer el apoyo de los demás. Mira. Gracias. Estoy segura que te vas a llevar el premio. Y además, estás contribuyendo a una buena causa. Espero que tengas buena mano porque quiero terminar pronto mis boletos. Verá que así será. Disculpen, ¿no ha visto a esta persona? Sí, sí, sí. Anoche fue el primero en comprarme unos boletos. ¿Dónde? Aquí. En esta banca. Ya era muy noche. Me imagino que iba regresando de trabajar. Suave. Ya, ándale para tu casa mejor. ¿Ya terminaste? Ya, solamente recojo unas cosas y ya. Voy a tener que pedirte que te quedes un rato más. El tarugo ese del lavatraste se acaba de cortar y necesito que nos eches la mano. Bueno, sí, me voy a apurar. a lo mejor esa señora se confundió. Tío, apareguese. Por favor. ¿Por qué? Anselita, paró mi teléfono. ¡Cuéntame! ¡Cuéntame! ¡Ayuda! ¡Cuéntame! ¡Ayúdame! 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 ¡Suéltame! 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 ¡A ver! Y todo por culpa de Román ¿De verdad crees que es tiempo de reproche? Sí, porque mi hija no aparece Voy a la alcaldía a ver si me ayudan a buscar Pues sí, rápido, algo Ay, Paola, qué gusto ¿Por qué no nos avisaste que estabas con tu tío? Y tú eres un irresponsable por no llamarnos ¿Cómo? Una señora me dijo que mi tío pasaba en el parque por la noche Y me quedé esperándolo Pero te pedimos que no te expusieras, mi amor No sé, Pa, pero no quería pasar la oportunidad de encontrar a mi tío Gracias por traer a mi hija Está bueno, pues ya la trajiste, ya te puedo decir No es necesario que te quedes ¿Cómo te atreves a correr a Ernesto por segunda vez de su casa? Tía Él tiene más derecho que tú de estar aquí Tía, tía En serio, no te preocupes Ya sé que no soy bienvenido en esta casa Tal vez aquí no, pero sí en mi casa No, pero sí en mi casa Por favor, vente a vivir conmigo No es necesario, tía Porque Ernesto puede regresar a esta casa cuando él quiera Román, no Tú bien sabes que yo no puedo estar viviendo conmigo Ya sé lo que no quieres Pero mi tía tiene mucha razón Ernesto tiene más derecho a esta casa que tú Y si no estás de acuerdo Te puedes ir cuando quieras No No, 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 en serio No, no se preocupen No es necesario Sí me quiero ir a vivir contigo, tía La verdad es que los extraño mucho Y nosotros a ti, mi amor Te queremos Y queremos cuidar de ti para que salgas adelante con tu enfermedad Y así va a ser, tía Porque a pesar de nuestras diferencias Ustedes son mi familia No hay mejor lugar donde pueda estar que aquí Donde pertenece mi corazón Y así será siempre Ernesto Perdóname por no saber comprenderte Pero todo será diferente de ahora en adelante Porque tienes todo mi apoyo Esto es lo que necesito para poder sanar el corazón Cada familia es tan diferente Que nunca se encontrará una igual a la nuestra Y eso pasa porque todos los seres humanos somos distintos A pesar de que nos una un lazo de unión tan fuerte Y ante estas diferencias Debemos tener respeto y tolerancia Por los gustos y las preferencias sexuales de los demás Y jamás debemos señalar a nadie Si contrae VIH Que es una enfermedad crónica estigmatizada Porque nuestro familiar lo que más necesita en estos momentos Es un tratamiento adecuado Y sobre todo nuestro apoyo, comprensión y amor Para que así pueda sanar el corazón Y sobre todo nuestro amor Lesdμε a suscríbete La abierta y calma 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 Ciencias generales Ya que tus amigos La abierta y calma La abierta y calma La abierta y calma Gracias.